hola amigos como están nos encontramos en una nueva aventura en este momento vamos a hacer un trayecto desde aquí desde la orilla del lago hacia el frente vamos a irnos allá frente prácticamente es el municipio de copacabana vamos a ver que nos encontramos en el camino es un lugar turístico muy atractivo a nivel nacional e internacional veamos qué novedas nos encontramos más allá vamos acompáñenme vamos a realizar un recorrido en casetera a orillas del lago titicaca el lago más alto del mundo pasando por las distintas poblaciones y dejándonos maravillar por las hermosas vistas que tenemos en este trayecto y 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 algún producto pero generalmente hay más afluencia de gente cuando es fin de semana y días de feriado cuando la gente tiene más disposición en tiempo pero bueno cuando estamos con motocicleta creo que no se falta te vienes cualquier dato está cerca de La Paz es un bonito lugar para relajarse también bueno continuaremos nos falta un poco y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Estamos en este momento en el estrecho de Tequina. Es un pequeño trayecto que se recorre en balsa. Es la única manera de pasar este estrecho hasta el frente de la orilla del lago. Bueno, en este caso sería la otra parte del lago. Hay un pequeño trayecto más y luego ya es Copacabana. Cosas que pasan en La Paz. Bueno, en sí prácticamente el camino se termina y tenemos que continuar porque este frente es el municipio de Copacabana. ¡Gracias! 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 Ya estamos pasando, bueno, un buen trecho de lo que es el estrecho de Tequina. Vengan, acompáñenme a ver esto. Es muy interesante. Estamos en el camino de entre lo que consta Tequina y Copacabana. Y ya la vuelta de aquí de este cerro ya es Copacabana prácticamente. Al frente de este lugar está, bueno, la República del Perú. Se siente una tranquilidad enorme estar aquí. La verdad es que sí vale la pena hacer viajes así rutinarios y repentinos. Es muy hermoso, muy bonito aquí a orillas del lago Titicaca. Es el lago navegable más alto del mundo. Hay mucho viento por la tarde al pasar por el estrecho de Tequina y es un tanto peligroso porque la oleada aquí en el lago aumenta también en gran cantidad. Y bueno, pues eso también para los maestros de las balsas es un trabajo un poco peligroso. Al hacer ese recorrido desde lo que es Tequina para este lago Copacabana, se van a dar cuenta que el cerro está trabajado en su gran mayoría. Esas tacanas de piedra que hay conformadas aquí en los cerros se han elaborado, se han realizado mucho antes de la colonización. Los mismos pobladores no saben cuánto tiempo está ahí. Me impresiona cómo ellos antes trabajaban tan arriba. Ese nevado es el majestuoso Illampo con sus nevados permanentes. El de Illampo con sus nevados permanentes. Ya estamos poco a llegar a Copacabana. Nos encontramos en el mirador que estaba poco antes de llegar aquí a la población de Copa. Bueno, es recomendable que cuando vienes en moto tienes que estirar las piernas. Bueno, por mi parte, mi recomendación es descansar cada dos horas o cada cierto tiempo porque en sí se entumecen las piernas y las manos se adormecen. Y bueno, ya no es cómodo viajar de esa manera. Miren la hermosa vista que tenemos acá. Son vistas de postal. ¿Quién no quiere estar en estos lugares? Está cerca de La Paz. Sí, hay muchas agencias de turismo que se vienen aquí a Copacabana. O bien, bueno, pueden optar bien en venir en su propia movilidad o bien en el medio de transporte público que les trae desde La Paz a Copacabana. Como es una población grande, bueno, hay constantemente, todos los días hay movilidad. Y si quieren disfrutar así de momentos tranquilos, de lugares tranquilos, entonces sería venirse un día particular, quiero decir, de lunes a viernes para que, bueno, pues puedan estar más tranquilos porque generalmente fines de semana y feriados viene mucha gente y no es tan cómodo estar así. Destino de la Paz a Copacabana y Ferián. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video